La Vida Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La Vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí en mi León Guanajuato La Vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasa por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de su montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Viva Cariachi ¡Viva Cariachi! ¡Viva Cariachi! Un bonito abrazo Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Ay que destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay cruel destino Para ponerse a llorar Mis amigos mexicanos ¿Dónde están? Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay que destino Para ponerse a llorar Para ponerse a llorar Gaby no barrera Gaby no barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía punteado El sombrero Sus pies campesinos Usaban huaraches Y a veces A raíz andaba Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata No le importaba Con una botella De caña En la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De buena Mata Gracias ¿Como estan amigos esta noche? ¡Que lindo se ven! Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire Le daba Al buitre De las montañas Cabino barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo Recuerdo La noche Que lo asesinaron Venía de ver A su amada Dieciocho Descargas De Mauser Sonaron Sin darle Tiempo De nada Cabino barrera Murió Como mueren Los hombres Que son Bragados Por una morena Perdió Como pierden Los gallos En los tapados La voz Esta canción es de mi mar reciente disco Ay la 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 Ay la 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 Yo tuve una mariposa De muchísimos colores Pero era muy vanidosa Como son muchas mujeres Volaba de rosa en rosa Buscando muchos placeres Pero al llegar a mi puerto No encontró de mis quereres Mariposa De mil colores Vanidosa Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, vanidosa Así van más Las maripositas lindas Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Yo sé linda mariposa Que tu tienes mil colores Y que bajo de tus alas Te cobijan mil amores Hoy te fallo mariposa Me cansaste Y ahí te dejo Yo estoy joven mariposa De engañar a otro más viejo Uy, uy, uy Mariposa Uy, uy, uy De mil colores Uy, uy, uy Vanidosa Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, mariposa Ay la 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 Ay la 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 Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Las maripositas buenas se cuentan con una mano Las que tienen su botón no se van con otro extraño Yo he visto una mariposa que se endulce con mis flores Pobre o rico será suyo el amor de mis amores Mariposa de mis colores Vanidosa Mariposa Me llaman el asesino por ahí Y dicen que me anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música 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 Mala justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al hombre que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios De allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Me llaman el asesino por ahí Y dicen que me anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que burló mi querer Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música 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 Cuando la miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Quisiera que me besara Para probar su boquita Música Me muero porque me quiera Y tenerla entre mis brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía te quiero tanto Música La de los ojos negros me tiene roto Ayer mandé un florero lleno de rosas Ayer mandé un florero lleno de rosas Música Y una carta que dice cosas hermosas Música La de los ojos negros me tiene roto Yo quisiera ser la almohada que le acaricia su cara Para decirle al oído Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama Música A la de los ojos negros Yo mi alma le entregara Es la que a mi más me gusta Porque no le falta nada Música La de los ojos negros me tiene roto Música Tiene todas las cosas que me provocan 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 Con su mirada al corazón de amorosa La de los ojos negros me tiene roto Música 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 No es que no te quiera Si ya no te sigo besando No es que no te quiera Si ya no te sigo besando La cruz no pesa lo que cala Son los filos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo Ni aunque me grites, ni aunque me grites Que ya me estás, que ya me estás Que ya me estás acabando Las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Bien hay el mauser que te ha tronado Que te ha tronado Para acabar, para acabar Para acabar con mi vida Cuatro despedidas Las tengo para ti escritas Cuatro despedidas Las tengo para ti escritas Ay, te la dejo para que llores Cuando te diga Va la perdida, va la perdida Que a mano estamos Y aquí murió, y aquí murió Adiós, 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 adiós Que tengas suerte en la vida ¡Gracias! Mucho miedo tuviste de quererme Muy cobarde se volvió tu corazón No sabiendo que mi alma te adoraba Me dejaste a vivir con mi dolor Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tener entre tus manos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Mas cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Fue mentira pensar que me querías Y yo tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Fue un ingrato tu cobarde corazón Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tener entre tus manos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Mas cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor ¡Aplausos! 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 El no te quiere como yo te quiero Tan solo quiere darte falso amor Olvídalo, tú puedes, vida mía No dejes que destruya nuestro amor Pero si tú lo quieres todavía Entonces lo que digo está de más Entonces yo me marcharé Y sin rencor mi adiós diré Deseándote que seas muy feliz No pienses que yo volveré Yo tengo orgullo no como él Que así vas a capaz de amor fingir Él no te quiere como yo te quiero Tan solo quiere darte falso amor Olvídalo, tú puedes, vida mía No dejes que destruya nuestro amor Pero si tú lo quieres todavía Entonces lo que digo está de más Entonces yo me marcharé No sé si un día te olvide al ver Que lo que significo es nada en ti Y cuando cuenta tú te ves Lo falso que contigo él es Es cuando tú te vas a arrepentir Es cuando tú te vas a arrepentir Entonces yo me marcharé Y sin rencor mi adiós diré Deseándote que seas muy feliz Y cuando cuenta tú te ves Lo falso que contigo él es Es cuando tú te vas a arrepentir Es cuando tú te vas a arrepentir Y cuando cuenta tú tú te vas a arrepentir Y cuando cuenta tú tú te vas a arrepentir No te van a arrepentir Gracias.